Vamos a complacer a Camilo Jiménez porque él ha pedido una canción que se llama Ganarlos a todos Mis ojos recosté en mi cabeza Y tú acariciándome, sentí que hablando me curaste la herida Me cubriste con tu manto Y tú acariciándome, sentí que hablando me curaste la herida Me cubriste con tu manto para no volver a morir Ay, necesito de tu luz para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto, quiero que de mí brote la luz Para aquel que no te ha visto a través de mí te vea Jesús Y así poder ganar los datos Hice un compromiso cuando salí del piso Y hoy lo garantizo que nada va a parar, mi misión te lo aviso No fue en vano lo que él hizo ¿Y qué pasó? Que cuando yo estaba vagabundo por el mundo No solo me rescató, también cambió mi rumbo Lo más bello de ese hombre fue cuando huido y me dijo Soy quien te ama porque tú eres mi hijo De la mano lo comé Y nada yo le hablé Y solo lo observé fijamente Él me reveló que en su mente Estaba yo más enfrente Vi mi futuro en el presente Fue algo muy diferente Fue algo muy diferente Fue indicándole a la gente Con pasión y con mi canción Eso quiero Que te acerques al dador de la vida Y que puedas transformar la rutina Esa alternativa cambió mi silla Solo te lo pido que digas Ay, necesito de tu luz Para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto Quiero que de mí brote la luz Para que el que no te ha visto A través de mí te vea Jesús Y así poder ganarlo, ¿sabes? Respondí a mi llamado Todo lo viejo a un lado Lo tiré al pasado Pues fue nuevo con él Me entregué Y ahora vivo con él Yo lo sé, yo lo sé Porque ahora mi rumbo no es un desierto Siento ríos de agua viva Que comenzaron a viajar por mi cuerpo Refezcándome Porque ahora mi rumbo no es un desierto Siento ríos de agua viva Que comenzaron a viajar por mi cuerpo Y tú acariciándome Sentí que hablando Curaste la herida Me curiste con tu manto Para no volver a morir Ay, necesito de tu luz Para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto Quiero que de mí brote la luz Para que el que no te ha visto A través de mí te vea Jesús Y así poder ganarlos a todos Un desierto Un desierto ¡Gracias!